Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez para Egiptología para Todos y hoy os voy a hablar sobre la moda en el Antiguo Egipto basándome en un artículo de mi autoría publicado en la prestigiosa revista Egiptología 2.0. La belleza y la moda en el Antiguo Egipto, al igual que sus representaciones artísticas, aunque no soy partidaria de llamar arte a las representaciones en el Antiguo Egipto, fue más o menos constante durante los 3.000 años de historia, con algunas variaciones especialmente en el Imperio Nuevo. Para todos es sabido la importancia que daban los antiguos egipcios al cuerpo, a su higiene, a la belleza, pero esto no era solamente patrimonio del género femenino, sino de la sociedad en general, incluidos hombres y niños. Prueba de ello son las representaciones humanas en todos los monumentos, que casi siempre eran individuos jóvenes, bellos, con formas corporales armoniosas, bellos tocados, hermosas vestimentas, joyas maravillosas... Aunque tenemos que tener en cuenta que todas estas representaciones, como la mayoría de las representaciones o manifestaciones, se referían a las clases sociales más altas, siendo muy común que las clases menos pudientes, sobre todo los trabajadores y los niños, fueran desnudos o con una expresión mínima de ropa. Esta desnudez responde sobre todo a la falta de la necesidad de ropa en dos aspectos. Por un lado, no necesitaban abrigarse, dado el caluroso clima de Egipto, especialmente cuando estaban trabajando. Y por otro lado, tampoco tenían ese sentido del pudor de otras sociedades, sobre todo actuales, frente al cuerpo. El único motivo por el que se utilizaría la ropa en el antiguo Egipto, pues, era la de representar a una clase social alta o con el paso del tiempo la estética, ya que las clases menos pudientes también comenzaron a utilizar complementos y vestimentas de moda. La indumentaria, la ropa, se complementaba con pelucas, con maquillaje y con una elaborada joyería. Para la confección de la ropa se utilizaba tela de lino, pero de diferentes calidades, dependiendo del nivel socioeconómico. Existía la tela vasta, la tela sutil, la tela sutil fina y ya el lino real, que era de la máxima calidad. No solían utilizar la lana, especialmente en los templos donde la fibra animal se consideraba impura, ni el algodón, que no llegaría a Egipto hasta mucho más adelante, ya en la época cócta. El lino utilizado era generalmente blanco, ya que era muy difícil colorear una tela sin un abrasivo que fijara ese color. Los trajes encontrados con cierto color, exceptuando los de ya la última dinastía, en la época tolemaica, no son egipcios, sino provenientes del comercio con otros países y solían ser utilizados especialmente por la familia real. La pieza textil más antigua encontrada data del año 2800 a.C. en el dinástico temprano y se trata de una blusa de lino con mangas largas con plisados horizontales en la parte superior y que se conserva en el Picktree Museum. Como es lógico, esta moda difería entre hombres, mujeres y niños. Vamos a comenzar con la moda masculina. En el caso de los hombres, durante el periodo pertinástico iban desnudos o utilizaban unos taparrabos, principalmente con función protectora más que por pudor. Y más adelante comenzaron a utilizar el faldellín o shanty, que consistía en una tela que se cruzaba por delante y se ataba por delante a la cintura. Y además llevaba adornos de materiales naturales como conchas, huesos, dientes, piedras y materiales perecederos. Los trabajadores de toda la época del Antiguo Egipto iban desnudos o con taparrabos, usando los faldellines solamente para ocasiones especiales y para participación en ritos religiosos. Estas clases del pueblo ya no utilizaban lana de oveja, pelo de cabra y generalmente iban descalzo. Las clases más altas comenzaron a alargar estos faldellines cada vez más hasta llegar incluso a los tobillos y más adelante añadirle tela por arriba hasta confeccionar verdaderos vestidos con manga. Durante el Imperio Antiguo, el principal cambio que tuvo lugar fue incluir en el faldellín un remate redondeado o de forma angular que en los últimos años del mismo, en algunos casos, también este vestido fue cogiendo cada vez más pomposidad, llegando a ser ya piezas incómodas y pesadas que se fueron retirando y dejando paso con el tiempo a otras vestimentas menos engorrosas. En el Imperio Medio aparecen unos faldellines más largos y unas túnicas de una sola pieza con forma de saco con unas aberturas para sacar los brazos. Incluso aparecen unos mantos que se envuelven alrededor del cuerpo. En el Imperio Nuevo se introduce un nuevo tipo de vestido consistente en una parte superior con una típica túnica de saco y a veces un manto corto, finamente plisado y una parte inferior que consistía en un faldellín corto plisado y una sobrefalda transparente más larga llegando hasta los pies. Incluso a veces tenían flecos que caían sobre el plisado hasta las rodillas. El material utilizado era lino y dada la dificultad de su teñido, salvo raras excepciones, siempre vestían de blanco. Pero en la época de Amarna tenía que ser la excepción. Comienza a usarse un doble faldellín con la parte superior abullonada así por la parte de delante y también se puso de moda en esta época lo que llamaban la almalafa real, es decir, una túnica semi-transparente que envolvía todo el cuerpo. Se sujetaba con un cinturón y se anudaba en el pecho, llevando además adornos de cintas de colores. En las últimas dinastías, quizás influenciadas por los griegos, todos los egipcios iban vestidos con túnicas. Respecto al calzado, estas clases altas utilizaban sandalias de cuero, de papiro, de vegetal, similares a las actuales changlas que nos ponemos para ir a la playa. En la dinastía 19 aparece un tipo de calzado con la puntera levantada que era el precursor de los zapatos árabes que conocemos de este estilo. Respecto a la moda femenina, también había distinción entre diferentes clases sociales. Las mujeres que trabajaban como sirvientas usaban una prenda curiosísima, un delantal para trabajar, pero en las fiestas servían desnudas, solo adornadas con avalorios. Las bailarinas se presentaban de la misma forma en los festivales, desnudas y con algún cinturón de cadenita o avalorios, collares. Las que trabajaban en el campo, así como las que estaban en su propia casa, usaban el citado delantal, aunque eso sí, se adornaban con diferentes avalorios y adornos. Comienzan en el imperio antiguo llevando unas faldas de lino tubulares blancas con uno o con dos tirantes blancos anchos que frecuentemente dejaban los senos al descubierto. También se usaban unos vestidos algo más holgados con mangas. En el imperio medio se incorporan las túnicas, frecuentemente decoradas por el borde, con pisados, llevando debajo una especie de camisa estrecha y comienzan a aparecer los tejidos de colores que eran más asequibles y que los podían usar hasta las mujeres trabajadoras. En el imperio nuevo la moda femenina experimenta un boom, convirtiéndose en más elegante, usándose túnicas más elaboradas con adornos, importantes pisados, con fruncidos, con flecos, con drapeados, con bordados, en colores claros además de blanco tradicional y era frecuente llevar un vestido blanco ceñido al cuerpo debajo de estos más elaborados a modo de ropa interior. Respecto a la moda infantil, los niños y las niñas iban de nudo para todas las ocasiones, aunque con algunos adornos o avalorios, eso no les podía faltar. Aunque ya en las últimas etapas de la civilización egipcia ya rozando el periodo tolemaico, se consideró poco decoroso que las chicas ya llegadas a una edad de 12, 13, 14 años fueran desnudas y se las comenzó a vestir del mismo modo que a las mujeres adultas. En definitiva, la belleza, la moda fueron aspectos esenciales de los habitantes del antiguo Egipto y estuvieron marcadas por el clima, por la clase social y por el momento o época de la historia de este gran país como fue Egipto. Espero que os haya gustado, me deis un like, os suscribáis al canal y sobre todo, sed felices.